Laboratorio 5 Pues no tenemos que estar tan lejos de Ada A ver Aquí no se ve nada Vamos a abrir Así que el sabotaje provocó una cuarentena Que no logró contener el peligro Bien Pero hay demasiados cuerpos para un solo psicópata Loco apuñalador Todavía me falta algo Razón tiene Alan, los muchachos de seguridad no han podido descifrarlo Les he dicho que tú podías intentarlo Que tú podrías intentarlo Creo que es un cifrado CESA con sustitución de símbolos Dime si puedes descifrarlo Este es Cree que lo iba a coger al menos Pero no se ve que no Nada Yo ya no se de donde vienen los ruidos Los planos del rayo de la muerte Me supongo que están esperando a que salga para que pase algo A ver, yo he entrado por aquí Vale Claro, he abierto esa puerta Vale, vale A ver, ¿dónde está el bicho? El símbolo este Están pasando cosas ¿Cómo lo llevas, Rose? Y por todos los diablos, ¿qué es ese terrible ruido? Ah, sí En cuanto a eso, ¿puedes cortar la alimentación de la máquina de rayos que hay delante de mí? Ah, ya veo dónde está el problema, pero... Lo siento, Rose, no responde a mis órdenes Qué bien Entonces, ¿qué hago? Lo que sabes hacer mejor, querida mía Correr Solo que esta vez evita simultáneamente los rayos eléctricos Entonces, ¿hay alguna manera de apagar este trasto desde aquí? Ahí va ahora En el peso inferior, hay un accionador de anulación de emergencia Hay dos paneles Tendrás que activarlos los dos Esto debería aplacar la alimentación Vuelvo pronto, Rose Este ruido le está provocando dolor de cabeza a Benny Eso debe pasar Ya está Se escucha un bicho Se escucha algo Algo se escucha, no sé qué es Ya sé que se escucha, pero algo se escucha A lo mejor era solo la electricidad apagándose No sé Estoy esperando a que salga algo Porque te da la sensación todo el rato Como de que va a salir algo Bueno Continúo a través de los labradores de tecnología A ver, dónde está el bicho Por lo que haya sido ¿Qué más da? Yo tienes que seguir igual Haya lo que haya, yo tienes que seguir Ah no, es un plano De la máquina de rayos X Por aquí Oye, para Eh, cabrón Dime que está vivo No Mis transmisiones estaban siendo intervenidas Pero he encontrado un modo de evitarlo Imagino que Nicola también te ha encerrado a ti, ¿no? Sí, pero he podido salir Casi estoy en los laboratorios de biología ¿Tú todavía sigues ahí? Espera ¿Has escapado del cierre de emergencia? ¿Cómo? No El tal Obri me está ayudando Él también está atrapado Y me ha salvado la vida Así que debemos ir a buscarlo antes de marchar No se lo he prometido Claro Claro que sí Pero primero la investigación Es la clave para todo Voy a terminar de que hable Vale, ¿has conseguido hacerte con la otra mitad? No, está en el teatro La recogeré posjo En cuanto llegues Quirofano De todos los títulos Eida Vuelvo a perder tu señal Eida Vale, venga Mierda Sí, verdad que Que esto uno solo no lo hace Lo están discutiendo Venga, vamos a empezar Classic baño A ver, a ver Oh no, está vivo 3, 2, 1, 2, 2 Nadie sale y nadie entra Esas son las normas Mantener la cuarentena hasta que llegue de ayuda Esa es la norma Y todo el mundo ha muerto por su causa Mantuve el código en secreto Cuando Sophie me pidió marcharse Tras el primer día Mantuve el código en secreto Cuando el profesor Santos Me exigió entrar durante el segundo día Mantuve el código en secreto Cuando la anomalía Los mató a todos El tercer día Se acabó el mantenerlo en secreto A quien quiera que lo encuentre Espero que puedas morir en paz Y mejor de aquí Alan Tugnir Ya hemos oído hablar de este hombre ¿Juraría? ¿O es a mí que me recuerda A otra persona? Eh... Pero los mató La... La anomalía 3, 2, 1, 2, 2 Yo te lo guardo Vamos a seguir mirando 3, 2, 1, 2, 2 Pues tampoco mejor la cosa Aquí mucho Está todo... Un poco en la línea De la sala anterior 3, 2, 2 Tecnología del clima Es como niebla Otro mensaje cifrado Anda, mira Punto S Es UFG ¿Verdad? Para Steve Dujos Laboratorio de Tecnología Nº 5 De Alan Tugnir Laboratorio de Tecnología Nº 7 Steve He podido descifrar Algunos mensajes por completo Y otros parcialmente Va a pasar algo gordo Edison tiene agentes activos por aquí Voy a guardar copias En limpio En mi caja fuerte Reúlete conmigo En cuanto a este mensaje Alguien ha estado descifrando El código de espionaje De Edison ¿Te la sabía Que tenía saboteadores a bordo? Joder En serio La pregunta es en serio O sea, A-N-R Si el problema es que yo No me voy a quedar Con sus símbolos Así que Si encontramos El La caja fuerte Mejor Ay Qué susto Me cago en su padre A ver A ver De qué voy a ir De qué Qué susto Me da Hostias Ay Qué forma tan sutil De decir que no pase por ahí No te dobro De decir que no pase por ahí No te dobro No te dobro Me cago en su padre Gracias.